Muy bien, pues este es un video para constatar que mi amiga la rata dice que no... Que no, que yo ni por error iba a venir al gimnasio y no sé qué. Pues para que vea que es verdad, aquí está la evidencia. ¡Pinche rata, güey! O sea, ¿cómo puedes dudar de mis palabras, animal? Así matándome, tratando de... De grabar esta situación, güey. O sea, nada más para que te calles la pinche boca de rata, güey. Y feliz. Pues esta es la calle... ¿Qué calle es? No sé qué... Es una de químicos y esas pendejadas. No sé si ubicas. Porque, pues yo sí dudo mucho que tú te hayas tomado la molestia de venir algún día a... Pues al gimnasio, a correr. A venir a cesar como yo estoy haciendo ahorita. ¡Ah! No fueron 40 minutos, fue media hora, pues porque la señorita, pues me entretuvo ahí hablando y la chingada. Y pues obviamente que el venir hasta acá, naturalmente que no es como que lo más adecuado, ¿verdad? O sea... O sea... Este... Sí, en efecto, tengo que... Tengo que concentrarme también en manejar. Porque... ¡Uy! Ese rata, güey. Es lo peor. Lo peor. No quiero... Bueno, X. Este... Pues sí.